Si comprendes de amores, de amores ya lo sabrás, mi amor Porque ya llegó, Franesis por todo el Perú Si comprendes de amores, de amores ya lo sabrás Que aprovecho la ocasión para poderme declarar Sentirme tranquila y poder hacer mi vida Escuchar lo que me digas y seré correspondida Desde el día en que yo te conocí Me enamoré de ti mi amor Y no puedo soportar en decirte la verdad Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero mi amor Música Si comprendes de amores, de amores ya lo sabrás Que aprovecho la ocasión para poderme declarar Para sentirme tranquila y poder hacer mi vida Escuchar lo que me digas y seré correspondida Desde el día en que yo te conocí Me enamoré de ti mi amor Y no puedo soportar en decirte la verdad Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero mi amor Desde el día en que yo te conocí Desde el día en que yo te conocí Me enamoré de ti mi amor Me enamoré de ti mi amor Y no puedo soportar en decirte la verdad Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero mi amor Música 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 Música